Me ofende, me agobia, me duele, me duele verte así, verme así, vernos así llenando estos vanos momentos con vanas palabras y luego los insultos, tus insultos, porque es un insulto cuando dices que no tienes nada que decirme ¡Perdón! ¡Un momento! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Qué ha... ¡Cállate! ¿Por qué no te callas y me interrumpes? ¡Ahhh! ¡Cállate! 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 ¡Cállate!